Definitivamente no hay dudas, o sea, no hay ninguna duda, estamos mal. Si alguien tenía dudas de que estuviésemos mal, no, 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 no hay dudas. No sientan ninguna duda con respecto a la selección nacional, estamos mal. Y estamos sumidos en un proceso muy complicado, muy difícil, que requiere soluciones inmediatas. Y ante grandes problemas, grandes soluciones. Ante grandes contratiempos, grandes respuestas. El problema es que no las veo por ningún lado, y no las vemos. Y no hay autocrítica, y no hay esa generación que al final se pueda dar dentro de la Federación Costalicense de Fútbol, en la que realmente pensemos que en este momento podría existir una autocrítica con respecto a lo que se está presentando con la selección nacional. Resulta que la eliminatoria fue todavía más complicada de lo que nosotros esperábamos. Hoy hace una semana acá estábamos diciendo Costa Rica le va a ganar a Jamaica, y Costa Rica le va a ganar a Jamaica, tiene que hacerlo. Y solo el mambo, el optimista del mambo dijo, no, no le vamos a ganar a Jamaica como estamos jugando. Y así fue, se hizo profeta el mambo con ese resultado que lamentablemente nos tiene hoy en una condición muy compleja en este momento en la eliminatoria. Y el problema es que no vemos soluciones, que en la Federación Costalicense de Fútbol, donde debería por lo menos existir una dosis de tranquilidad, de salir por lo menos a decir a alguien, a los medios de comunicación, al aficionado a nivel general, señores, estamos trabajando, estamos trabajando en las soluciones, en las respuestas, en lo que se vaya a presentar en el mes de octubre. No, no pasa nada de eso. Y resulta que ya nos dimos cuenta que dirigentes se fueron para el Mundial de Fútbol Sala en Lituania, que no hubo reunión este fin de semana, que desde el miércoles en la noche no hay reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Costalicense de Fútbol, que nadie se ha sentado con el señor Luis Fernando Suárez como a preguntarle, don Luis Fernando, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estos resultados? ¿Qué soluciones podemos encontrar? ¿Qué necesita? ¿Le quiere un asistente más? ¿Quiere alguien que le esté hablando al oído? ¿Quiere algún asesor en este momento que conozca la realidad del fútbol de este país? No, no pasa nada de eso. Entonces, amigos, cuando exactamente falta un mes para cerrar esa fecha eliminatoria, de hoy en un mes, cuando Costa Rica a esta hora ya haya sabido el resultado del partido contra Estados Unidos del 13 de octubre, sabremos si estamos recuperando el terreno perdido o si estamos prácticamente fuera del Mundial, porque en este momento las circunstancias son esas. Si Costa Rica no saca un resultado positivo en San Pedro Sula contra Honduras, donde solamente una vez en la historia hemos ganado, nada más, y que ganamos ahí con la mejor generación de jugadores en todos los tiempos del fútbol de este país, que fue la del 2001, si no logramos sacar un resultado positivo contra El Salvador aquí en casa, que históricamente nos ha complicado mucho. Y si no logramos sacar un resultado positivo en Estados Unidos en la fecha del 13 de septiembre, en la de menos amigos, el camino al Mundial de Qatar 2022 lo vamos a ver de largo, pero de largo muy temprano en este proceso eliminatorio. Reitero, yo esperaba que hoy, a esta hora, pudiésemos tener por lo menos, por lo menos, una conferencia de prensa del señor Suárez, del señor Rodolfo Villalobos, del presidente de la Comisión de Selecciones, del presidente de la Comisión Técnica, al menos diciendo, señores, estamos trabajando, aunque no estén haciendo nada, pero por lo menos estamos trabajando, antes de que en este momento nadie ha dicho nada, y como les repito, nos enteramos de que el Comité Ejecutivo del miércoles a hoy no se ha reunido, de que dirigentes se fueron para Lituania, al Mundial de Fútbol Sala, claro, lindo paseo, extraordinario, bien merecido de ahí, si están ahí es porque lo merecen ir a un paseo de estos, y que en este momento nadie se ha sentado con el señor Luis Fernando Suárez a decirle a Luis Fernando qué ocupa, qué ha pasado, qué viene, qué necesita en este momento en el fútbol de nuestro país. Nuestro punto de vista, nuestra opinión, a nombre de Goyo, Goyo Soloway.